Música 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 Donc chaque année nous faisons des expositions et l'année dernière encore dans le cadre de parcours nous avons fait une exposition con los niños de la comunidad de York que nos ha valido el premio de los mejores museos para los niños en el mundo. Estamos muy contentos esta año de proporcionar una exposición en el campo de Parcours y siempre con los niños de esta comunidad. Nos consideramos Cœur Imaginación como una segunda casa y Tata Karima como una segunda mamá. Gracias a los personales de Cœur Imaginación. ¡Vive Cœur Imaginación! Gracias al público de su atención. ¡Vamos! ¡Vamos! Questo es nuestra troisième exposición, la deuxième con el acuerdo de la familia de Parcours que ha realmente abierto sus portes no solo a nosotros, pero a todos sus niños también que han realmente, yo pensé, han compartido la idea de los espacios públicos que deben ser accesibles. Son las valores y los principios que compartimos, que meten los niños siempre al corazón, que los respetan como co-citoyen. Realmente de los respetar, de les dar las oportunidades de compartir, creo que es eso que hace el fondo de nuestro suceso. El concepto de la exposición es de seguir el mundo del clave Sénégal, todo un parcours. Y en el mundo del clave, ¿qué es lo que se ha? Hay historias, hay las ciencias que nos enseñan muchas cosas. Y a lo largo y a lo largo y a diferentes etapas. Los niños han logrado hacer un ensayo, hacer cantos con Mesa. Mesa ha logrado también hacer en valor la cultura de cada uno de los niños. También han cantado su propio cantos de coraje de los pechos. Nosotros, por ejemplo, en faisant referencia a un champ de pêcheurs sur el flujo. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que renversar la pédagogía y pensar que los niños eran transmisiones de sens. No, para nosotros, de placer una pédagogía, sino de partir de los vehículos. Y es eso que fue muy bonito, porque en realidad, este expo, son los niños que se han imaginado, que se han ayudado por nosotros mismos, pero que se han portado. Y es esta pédagogía que nos queríamos señalar. Y en realidad, los reales actores son los niños con los que nos habíamos trabajado en un cierto tiempo. Y nos vamos a enseñar mucho más fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!